hola hoy vamos a ver cómo insertar la tarjeta sim en de xiaomi 12 para hacerlo vamos a necesitar la tarjeta sim una llave extractora pero también se puede usar la punta de un clip ahora tenemos que encontrar la bandeja que está aquí y lo importante es este orificio pequeño lo presionamos para sacar la bandeja y aquí vemos que es dual sim tenemos el lugar para la tarjeta sim 1 y sim 2 no tenemos el lugar para la tarjeta de memoria la verdad es que da igual dónde vais a poner vuestra tarjeta sim si es sim 1 o sim 2 pero os recomiendo ponerlo en sim 1 porque es más fácil ahora insertamos la bandeja dentro del dispositivo desbloqueamos o activamos y bueno lo que os tengo que decir es que la mayoría de las tarjetas sim requiere pin nuestra tarjeta sim no tiene un código pin pero probablemente vuestras tarjetas sim tienen su propio código pin su propio pin y vais a ver una pestaña que dice introduce el pin de la tarjeta sim etc hay que introducir el pin y después todo va a funcionar como ahora podéis ver siempre sin problemas ya todo funciona es todo muchísimas gracias por ver el vídeo